Come back Hola a todos, hoy día haremos un video que tal vez se lo hayan esperado Top 5 países más poblados Empecemos Y ya como todos lo esperaban, empecemos con China Un país asiático con más de 1433 millones de habitantes Este país tiene ventajas y desventajas, sí, también es un país hermoso Pero una de sus desventajas es que empezó una nueva pandemia Y no diré el nombre porque tal vez YouTube me penaliza el video Y seguimos con la India Este país es maravilloso, con más de 1398 millones de habitantes Este país alberca una gran cultura y creencias Y también alberca una de las 7 maravillas del mundo, que es el Taj Mahal Este país se encuentra en el continente asiático Y si alguna vez quieres ir, disfruta mucho ese lugar Continuemos con Estados Unidos Este país es glorioso, con 329 millones de habitantes Este país tiene una gran cultura, tecnología y muchas cosas más Si un día quieres visitarlo, no te olvides de ir Y recuerda, está en América, por si no estudiaste Amigo, tienes que estudiar Seguimos con Indonesia, con 270 millones de habitantes Este país está formado por 17 mil islas Cuando escuché esto, no lo podía creer Y es el país con más musulmanes Su bandera la verdad es muy bonita Rojo y blanco, es como la de Perú, pero un poco invertida y diferente Y por último, pero no menos importante Pakistán, con 216 millones de habitantes Sabían que el 50% de los balones de fútbol se crean acá Y una curiosidad, es que si se empiezan a dar cuenta Esta bandera se parece mucho a la de Turquía Si no que verde Unos saluditos muy especiales a todos los que ven en pantalla No oíles su nombre porque es muy difícil Y si ven su nombre acá, sientanse orgullosos ¡Adiós!